Ayer 8 de agosto se celebró el Día Internacional del Orgasmo, miren qué cosa. ¿Qué es? Aquí está, sí, iniciativa que partió en Brasil. Y yo sin saber justo eso. ¿Para qué? ¿Me tocó? ¿Qué raro? Ayer fue el sexto año, el sexto año que se celebra en Brasil, pero se han unido distintos países, por ejemplo, a nuestro país. Háganlo, no lo fijas. Argentina, Noruega, Dinamarca, Chile, se unieron a esta iniciativa para celebrar el Día del Orgasmo. Queremos escucharlas. Y las celebraciones, tener un orgasmo, el Día del Orgasmo. Vamos a hacer una pequeña pregunta. O sea, sería el ideal, José. Te puedo hacer una pequeña pregunta. Pregúnteme. Si me ha contado algo que no sé, te voy a golpear. El libro, el titular dice... Háganlo, no lo fijan. No lo fijan, perdón. Las mujeres fingen orgasmo. Muy pronto yo le voy a hablar acerca de eso y acá hay tres mujeres y vamos a comentarlo. Pero antes quiero comentarte, Felipe, los beneficios del orgasmo. Pongan atención, porque es mucho más importante que solo placer. Estos son los beneficios que tiene el orgasmo para nosotros. Se corre, parece. Mira, a ver, a ver, a ver. Se corre, parece. Ayuda a superar la depresión. Mira qué bueno. Importante, calma la ansiedad. De todas maneras. Ayuda a superar las adicciones. Mejora la salud cardíaca. La foto de ella. Y evita el cáncer de próstata. También. Dentro de todas esas cosas es lo que hace los beneficios que tiene el sentir un orgasmo. Además de que te hace bien para el pelo, bien para la piel, te hace bien para todo. Que es como cremina. Salfate, mirá lo que dice la última frase. Me cambia el humor. Previene el cáncer de próstata. O sea, quiere decir que la mujer le entrega algo al hombre que le previene el cáncer de próstata. La mujer le entrega muchas cosas al hombre. Haciendo el orgasmo. ¿O será que cuando uno va a por lo suyo y sale la cosita, digamos, por lo tanto permite ayudar? Uno deposita, dice usted. Defíname cosita, por favor. No, espermio. La simiente, la simiente. Para ser más grande. Pero de verdad, a mí me parece súper interesante que en realidad uno descubra y asuma que no es solo placer sexual. O sea, claramente rico. Pero pongan atención porque ahora les voy a mostrar una mujer que tiene un orgasmo en un juego. ¿Cómo se llama ese típico juego? Mira, por favor, escuchen. Oye, qué onda. Pero se está yendo por paz. Ay, qué feo eso. Yo creo que... Ay, no sé. Ay, como que no le creó mucho. Yo creo que está fingiendo. Pero por ti no se está jugando. No, déjame decirte, jueces, que sabéis que... Pero me voy a decir que un orgasmo se puede conseguir fuera del acto sexual. Ay, se puede conseguir fácilmente. O sea, de verdad, hay un montón de técnicas para... O sea, por ejemplo, hay uno, mire, ya que estamos hablando de esto, podríamos adelantarlo. ¿Quién te tiene con un tobogán? Escúchame, hay una mujer que tiene un orgasmo sentada en el auto con la música del auto muy fuerte. Claro. Y fíjate que la vibración, la vibración que provoca en los asientos y ese movimiento y esa vibración... Vean, vean. ¿Qué? A ver. El mosquito. El mosquito. Acá. Ay, me tinko. Y al escuchar los bajos comienza a tener orgamos por la vibración que eso provoca. ¿Entendés, o no? Oye, pero es que no llega a volar el pelo, pero no sabe que hay que tener el suave bailante, ¿ah? Pero, oye, pero me tinko. Sí, a esta le creo más que a la anterior en todo caso. ¿Y cómo que está sorprendente? El roce puede ser. Oye, y se le pusieron los cachetes coloraditos que son los ronchitos del orgasmo. Y esa tomada de pelos alfato. Sí, pues. Muy gracia, ¿te parece? Pero yo creo que la niña de los juegos infantiles, yo creo que también tiene que ver con la silla, con ese seguro que tiene. La presión de la silla. La adrenalina de repente, ¿no? La adrenalina. Es verdad que algunas chicas dicen que le gusta andar en bicicleta, no estoy bromeando. Todo esto si llene así como de media pista, porque así como que entre que haces la pierna, como que igual le hace que el suave. Pero bueno, eso necesita y un roce. Pero es menos obvio, porque hay por ejemplo una, que me imagino que a todos les ha pasado, o sea, a ustedes. No, espérate. Que tiene que ver cuando tú haces ejercicios en el gimnasio, hay posiciones que el cuerpo se aprieta o se contrae de cierta forma, cuando tú haces un ejercicio de glúteo, que se aprieta el poto y que te provoca una contracción, como la que estamos viendo ahí en las imágenes, que puede llevarte a tener un orgasmo. Bueno, y hay también ejercicios que uno puede hacer para tener más orgasmo y que te cuente menos llegar a eso. Por ejemplo, el ginecólogo me decía que hay que, pero las mujeres, ustedes no, apretar, soltar, apretar, soltar, apretar, soltar. Y con eso nomás con que tú lo hagas, no sé. ¿Y meterse un ejercicio en un día? No, así no. No, así es simple. Es para ejercitar el músculo. Haciendo ejercicios, por ejemplo, como yo les decía, es la estimulación en los pezones también, órgamos mentales y cabalgar. ¿Orgamos mentales? Ah, ¿Andera caballo? No, no, pues tonto. Cabalgar es una y órgamos mentales es otra. Ah. Salfa. Ah, tú puedes poner el caballito entonces. Sí, pues. Llévalo de aquí. Estas son formas que tú puedes tener. Claramente, las pechugas y el pezón es una área súper erógena que al tocarla, tú puedes lograr excitarte a llegar al límite de tener un orgasmo. Sí, correcto. Yo nunca he tenido un orgasmo si no es como por roces o por estarlo haciendo. O por el ejercicio que le recomendó el ginecólogo. El sexo tántrico también, ¿eh? ¿Cómo? El sexo tántrico. Sí, sí, se puede. ¿Y cómo meter, pasarse el rollo así? Claro, cerrás los ojos, dormís. ¿Pero con ayuda? No. ¿Y no están los órgamos tirando nomás? ¿Están los órgamos tirando nomás? ¿Están los órgamos tirando nomás? ¿Están los órgamos tirando nomás? Bueno, en todo caso, cuando... Son los órgamos tirando nomás. Oye, y cuando uno tiene sueño erótico, ahí está. Que ha tenido el rapo y no tenía ningún tipo de rojo, nada. ¿Qué ha tenido el rapo y no tenía ningún tipo de rojo? ¿Qué ha tenido el rapo? Polución nocturna o en banchileno cuando uno se van seco. Exacto. Y después la sabana ahí. Hay otro que es muy bueno que es con la respiración. ¿Qué tiene que ver? Como cuando tú logras respirar de cierta forma, que llegas a un minuto que logras también. Ahí está. Mira, ella está solo respirando. Parece un ataque epilepsia. No, hombre. Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe. A ver, súbele. Hay una posesión. Oye, qué motiva. A ella sí es como que se le metió un miedo. Bueno, eso es tener ganas, ¿eh? Tienes ganas también de sentirlo, o sea. Lógico. No, ahí está Satanás metido. Yo creo que sí, ¿eh? Hay un poco de Satan y un poco de adicción al sexo también puede ser. No, ella no me gustó. No, tú no. ¿Por qué es la abólica? Como cochinona, sí. ¿Por qué? Me da como una sensación media de caderte. Un orgasmo de. C3D. No, 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 no. No me gustó ese orgasmo. No, no. Un orgasmo más fino. Me gustó, ¿no? Sí, con la miga ahí mirándola. ¿A ti te gustó? Como las tortugas. No, 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 no. Sí, pero, pero. Es que a Salfa le gusta todo lo que es cochina. No, pero tú. No, pero tú. Es que se me arrancan la guagua. No, no, no. No, en serio. La Mariela dijo algo bien importante. Me gusta un orgasmo fino a mí. Como la culita vial, un orgasmo más fino. Me imagino, más fino. ¡Ay! Me imagino. No, el polito la muere. No, pero ¿sabes qué? La Mariela dijo algo bien interesante que tiene que ver con el tener ganas. Porque tú podías, a lo mejor, si tú te concentras y tú te decís, tengo ganas de, no sé, de tener sexo con alguien específico. Oye, pero es como que las mujeres tienen muchas más variantes de cómo tener orgasmo. Y por qué es como que siempre hay una vez que una mujer tiene menos orgasmo. Es como que tienen todo para tener orgasmo. Sí, pero lo que pasa es que tenís, mira, tenís que tener ganas de partida. Principalmente es que tú decís, dais que querís pasarlo bien. Ya. Las mujeres somos tan, así como volares, que en el fondo, si tú no estás tirando con alguien, pero si no, o haciendo el amor, o como quieran llamarlo, pero si tú no estás concentrada en eso, y no estás conectada en eso, podís solo tener sexo. Exacto. O hacer el amor sin tener nada de placer. Eso es lo que yo quiero decir. Igual cuando uno se concentra mucho y como que querís, 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 pensáis, quiero tener un orgasmo, lo quiero tener, lo quiero tener. Se te va. Pero Maca, te voy a hacer una pregunta a ti como mujer. Juan José de Santiago Centro con su consulta. Sí, voy. Así somos a sus órdenes. Hola, buenas tardes, soy de Santiago Centro, acá de Maquiver. Macarena, tú como mujer, si tú estuvieras con un hombre que realmente tú deseas, ¿serías capaz de antes que él te pusiera un dedo encima, tú tener un orgasmo? Ay, no, yo creo que no. No. No, a mí me, no, porque sabís que me gusta más con algo, con tocar, con, o sea, como decir, Juanjo, creo. Necesito parecir el maestro. O sea, que te calientes mirándolo así. Ah, bueno, te puede pasar que te calentís mirando a alguien, pero de ahí a tener un orgasmo mirando a alguien. No, no, es difícil. ¿Dónde está el... Oye, 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 oye. ¿Te muestro? Mira que te muestro. Oye, oye, de aquí... Yo estoy en esa etapa recién. Bueno, de aquí hacemos algo, güey. No, 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 de aquí, de aquí en la salsoteca, güey. Atención, hombres, el 68,6% de las mujeres ha fingido un orgasmo. ¿Unto ha fingido un orgasmo? Sí, pues. ¿Y uno por qué lo va a hacer? El 68,6% de las mujeres ha fingido alguna vez un orgasmo. Para hacerlo sentir bien, porque si no cumplen, ¿qué va a ser? Pero va a acabar el tipo. De buena onda. Digámonos de 10 de cada 10. Es mucho. Pero no tiene que ver... Bueno, es solidarizar con el sexo masculino. Justamente. A veces no hacen las cosas bien. Si ustedes hicieran siempre las cosas bien, nadie tendría que andar fijando nada. Igual tiene que ver... Igual tiene que ver con que a veces también las mujeres dicen ya... Oye, que no tengo tantas ganas. Y fíjelo así para que sea el chámite más corto. No es porque sea malo la cama o sea tan chacha. Es duro lo que está diciendo, pero es cierto. O al día siguiente hay que levantarse temprano y a veces... O simplemente estás estresado, estás en otro momento, tu cabeza está en otra cosa. Y a veces es para apurar, para que te piden el miedo. Y pasa mucho también que las mujeres somos bien deprevia y los hombres no son tan deprevia. Habla por ti. Ay, es por ti. El hombre previa. Mi fuerte está en la previa. Los otros ni hablar porque ahí ya... Ya la va. No, no, por la previa. No, la previa es verdad. Siempre me han dicho a mí, ¿eh? Hombre previa. Ya, pero yo quiero saber algo. Aprovechando que estábamos hablando de fingir el orgasmo. Ay, se leípe que eriste. Me hacen fantasear y después me lo quitan. A mí me pasa lo mismo. ¿Qué será? Parecido. Escríbaselo. No, es gorda. Es gorda. ¿La puedes dibujar, por favor? Ah, ya. Ya, perdón. Ya, perdón. No, pero te juro, te digo, menos de un metro te huele un ojo. Te huele un ojo. Ya, Juan Andrés. Son súper cululares. Qué provocador, Juan Andrés. Sí, están demasiado relajados. Si estamos en el programa, está bien que sea viernes. Parece el cabrón de primero medio. Oye, ustedes, escúchenme. Ustedes, hombres del panel, ¿alguna vez se han dado cuenta que están fingiendo un orgasmo su pareja o siempre se lo han cagado nomás? Yo no sé dónde y qué es el clítoris, me voy a dar cuenta de eso. ¿Sabés qué me ha acá? ¿Querés que nega algo? Yo voy a hacer una confesión acá. A ver. A mí me encantaría que fingieran porque yo la verdad que soy, a mí me gusta la honestidad y parece que mi señora es demasiado honesta. Entonces, cuando no, no, no más. Ah, no te hagas. Ahora, escuchando la estadística, que siete de cada diez, significa entonces que, además de lo poco, varias veces fingieron. Si uno sigue los números. Sí, claro. Claro, solo basado en la estadística, ¿sí? Solo basado en la estadística. Yo no me he dado cuenta, contestando tu pregunta. Ya, o sea, nunca te había enterado. Ahora, de quién me lo han cagado, lo más probable en una de esas, pero yo no me he dado cuenta. Pero, ¿sabés qué? Yo he escuchado muchos testimonios de mujeres que nunca en su vida han disfrutado un orgasmo. Uy, sí, es que es pena. ¿En serio? Es pena por ellas. Así que ya lo sabes, mujeres, el próximo año, el día 8 de agosto, a celebrar el día del orgasmo y a no fingirlo. A vivirlo. A vivirlo.